¿Cómo se ha formalizado la denuncia del Ministerio Público? Eso es correcto, esperando la asesoría de los abogados y de los compañeros de la Asamblea Nacional. ¿Usted como médico, qué le dice al Presidente de la República que le ha dicho a su hijo, lo ha acusado de psicópatas? Bueno, yo sé una palabra ahorita muy interesante para definir lo que es esto. Esto es un régimen de psicópatas. Entonces, eso es muy fácil sublimar, quiere decir, atribuirle a otros las condiciones suyas. Estos son psicópatas, infames, esto es oscuridad. ¿Qué podemos esperar de esta gente? Ignorancia. ¿Qué podemos esperar? Ellos pueden decir lo que quieran porque ellos lo que hacen es usar un lenguaje de descalificación constantemente. Y si ustedes se fijan cuál es la actitud de este gobierno, tú estás robando porque tú eres el ladrón, están asesinando porque tú eres el asesino. Eso es la psicopatía. Y eso lo manejan ellos muy bien. ¿La esposa e hijo de Requesén se encuentran en resguardo? Están a resguardo. Ya me comuniqué con la señora y los niños y lo voy a tener a mi lado próximo. No tememos. Doctor, si pudiera hablar o que su hijo pudiera escuchar lo que le diría en este momento. Fortaleza. Fortaleza. Y la lucha sigue porque nosotros somos una familia de luchadoras plantados. No nos ambilanamos ni nos obligamos. Somos gente con talante. Y le pido fortaleza que sigamos adelante porque queremos, cuando se lucha por justicia y tenemos, estamos en el lado correcto de la historia, y por una Venezuela mejor y mejor para todos venezolanos, una Venezuela libre y democrática, vamos para adelante, hijo. Gracias. Gracias. Gracias.